saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo de jujutsu keisen el día de hoy les quiero presentar un vídeo análisis y teoría sobre la debilidad de yuji itadori y cómo la superará pero antes de entrar en materia asegúrate de suscribirte si eres nuevo en el canal esto me motiva a seguir compartiendo vídeos de este tipo recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales para quienes les guste compartir debatir y analizar sus series favoritas estarán en la descripción del vídeo sin más que decir comencemos con los juegos de sacrificio de ken haku acercándose rápidamente nuestros protagonistas deben tomar algunas decisiones difíciles para tratar de resolver las cosas por su cuenta sin su maestro satoru goyo sabemos que el nivel actual de yuji no será suficiente para lo que se vendrá en este juego desde hace algún tiempo yuji itadori ha estado teniendo algunos problemas consigo mismo así que parece que está luchando contra sus propios demonios mientras trata de averiguar si merece vivir o no esto lo dio a conocer en su conversación con megumi y yuta recientemente ya que se siente en conflicto sobre el hecho de matar de nuevo si recordamos desde casi el inicio de la serie yuji ha tenido que matar a inocentes esto es algo que hemos visto cuando estaban peleando contra majito ya que éste utilizaba a las personas inocentes como sus creaciones de esclavos malditos después de enfrentarse contra varios enemigos atacándolo a matar y yuji siempre evitando hacerlo ya que gracias a las enseñanzas de su abuelo él tiene un gran sentido de moralidad pero recientemente en el incidente de chibuya se vio inmerso en unas situaciones muy difíciles para él presenció la muerte de muchas personas a manos de los enemigos e incluso por culpa de su cuna haciéndolo sentirse culpable de dichas muertes además vivió muy de cerca la pérdida de algunos amigos muy cercanos haciéndolo probar la sed de venganza y con ello en las ganas de matar por primera vez a alguien a aquel enemigo que tanto sufrimento le ha causado pero después de esto yuji ha tenido tiempo para pensar sobre su posición frente a matar pero creo que en estos juegos yuji deberá superar ese sentimiento para volverse más fuerte y evolucionar dentro de la historia ya que creo que los juegos de sacrificio son una oportunidad perfecta ya que su objetivo principal es matar o morir aunque megumi dice que tiene una idea de cómo hacer puntos sin tener que matar supongo que para que yuji pueda superar su límite actual debe deshacerse de su moral o al menos parcialmente no tenerle piedad a sus enemigos una mentalidad más fría ya que me imagino que él inconscientemente se está limitando en sus ataques por miedo a matar y por ello en realidad no lucha con todas sus capacidades incluso megumi le dijo en una de sus conversaciones que los hechiceros de jujutsu no son héroes sólo deben concentrarse en hacer su trabajo pero quizás en estos juegos se presenten nuevamente oportunidades para que yuji deba elegir entre matar o morir o mejor aún oportunidades donde deba elegir entre matar a un enemigo o que llegue a morir otro compañero y con ello pueda superar por decisión propia su limitante de matar y así de su siguiente paso en su evolución pero sin tener que ser un completo salvaje no tiene que convertirse en alguien que es frío totalmente o sin corazón ya que su calidez es su máxima cualidad como personaje no creo que yuji deba cambiar por completo sólo quiero que sepa que hay ocasiones donde debe matar a sus enemigos por un bien mayor y con ello elimine esos límites y pueda desatar todo su poder y furia cuando sea necesario bueno este era el vídeo que les quería dar a conocer el día de hoy espero les haya gustado y me dejen sus opiniones al respecto y si les gustaría más vídeos de este tipo analizando y teorizando no olvides apoyarme con tu like suscribirte si aún no lo has hecho y dejarme en los comentarios los temas o series que desees que incluya en futuros vídeos recuerda seguirme en mis redes sociales para quienes les guste compartir debatir y analizar sus series favoritas los espero hasta la próxima